Nosotros como hicimos los consultorios y el proyecto viene, bueno, en esta oportunidad ya estamos trabajando con odontologías desde hace dos años y ahora a partir de hoy, el lunes 2, comienza a trabajar Leilén Martini como médica clínica generalista, así que ya va a ser el horario de 13.30 a 19.30 horas acá en nuestra sede, en los consultorios, así que estamos toda la comisión contentos porque se van cumpliendo todas las metas que nos vamos proponiendo. Y además digo, los consultorios están bellísimos y es un beneficio más para el afiliado. Ella va a atender a todos los afiliados de la obra social de OCK y además otras obras sociales. Sí, uno trata siempre de brindarle el mejor lugar y servicio, así que bueno, estamos todos con expectativas. Leilén es una profesional reconocida acá en San Carlos, así que es bienvenida por nosotros y por todos los empleos de comercio. ¿Hay que dar un sistema de turno? ¿Se debe llamar con antelación? Es por orden de llegada. Es por orden de llegada. Igualmente, ella en las publicidades tiene un número de teléfono, un número de celular donde se le puede solicitar el turno, que es 155-24015.